¿Qué tal? Yo soy Fateca. ¿Qué tal? Yo soy Victoria Zambel. Y yo soy Xiok. Y somos la pierna de Santana. Bueno, faltan dos, pero... Yo soy Xiok, o Oliver, no sé. Hola, Xiok. Hola, ¿no? Soy el jaranero de la banda. Y a mí me parece muy interesante mencionar que la jarana no solo sirve para hacer son. O sea, creo que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el ukelele, o ukulele, que está poniéndose muy de moda en muchas bandas de rock. Lo mismo con la jarana. La jarana es un instrumento, a fin de cuentas, o sea, es un instrumento de cuerdas que se puede ocupar para muchísimas más cosas que tocar son. O sea, no voy en contra del son, pero creo que se puede hacer para muchas otras cosas. Entonces, a mí, bueno, desde hace mucho tiempo yo tomé la jarana como instrumento, no solo como instrumento del son, sino como instrumento en general. Y me pareció interesante meterle, por ejemplo, lo que te decía, un wah, por ejemplo, ¿no? Conectarla, ¿no? Meterle una pastilla, conectarla y ponerle un wah. Entonces, este sonido diferente es algo que le da un toque jalapeño, ¿no? Como todo mundo ya trae una jarana, pues eso. Y yo, por ejemplo, soy un barnaquero que la parte de que me ponga duro le gusta más los mismos marcados, le gusta más la forma de rock, la forma de, como dices, de crónica. Y, por ejemplo, Rufus, que es el bajista, él es más ranchero, ¿no? Yo, pues, tengo como... Realmente mi influencia es como todo lo de la radio, ¿no? Yo le comenté... Alguna vez, no sé si también le comenté a él, pero yo crecí escuchando como que todo lo de la radio, porque, pues, en mi casa no había como... como tener este... cable, como para ver toda esa música, influencias ya extranjeras, ¿no? Sí, sí escuchaba música como de otros países y todo eso, pero simplemente yo crecí toda mi vida casi con todo lo que había en la radio y, de hecho, yo era así súper... Creo que hasta retro, ¿no? Porque yo grababa las canciones que me gustaban y me las aprendía, ¿no? Gracias a eso, pues, también aprendí como... pues, a cantar, ¿no? Tratando de hacer, este... pues, algunas variaciones diferentes con mi voz, como haciéndole segunda voz o tercera voz a las canciones, a los comerciales de la tele. La pierna... El nombre de La pierna Santana es muy interesante porque realmente se hizo por un anecdotario histórico en el cual trata de que a Santana se pierna en la batalla y este luz lo que hace es un funeral con como chicarola. Cuando la gente se entera de todos los gatos que hizo y básicamente todo lo... ¿Qué será? Todo lo que les derrochó y aparte de que vayó prácticamente la mitad del médico sacaron su pierna, la profanaron en la tumba de la pierna, la montaron en un burrito y la vení este... y la empezaron a parquear, ¿verdad? Fueron a pasar por todo el pueblo. Entonces, el hecho de esto se hizo muy gracioso y aparte de que la pierna, bueno, la prótesis de la pierna de Santana no está aquí en México sino está en Estados Unidos en alguna parte. Entonces, eso bonito el nombre y lo agarramos. El sonido de la pierna de Santana es como un mashup tal cual, ¿no? O sea, sabemos que el mashup es una juxtaposición de diferentes sonidos, no tanto como fusión porque no queríamos como tocar esa etiqueta. Ya está muy manoseada sobre todo aquí en Jalapa. Demasiado, diría yo. Entonces, pues agarramos el mashup que es como similar aunque no tenga que ver, pero si de repente tocamos funk, de repente metemos reggae, de repente metemos disco, de repente hay un poquito de electrónica, cumbia, o sea, cosas muy diversificadas, ¿no? No tenemos como un género muy cuadrado porque todos los integrantes tenemos influencias totalmente diferentes, ¿no? A mí me gusta la electrónica, a mí me gusta el funk, a mí me gusta el pop, a Stashop le gusta más la onda folk o indie y cada quien tiene por lo mismo su influencia y eso lo llena al momento de acercaciones, al momento de sudar. Pero creo que la identidad de la banda es el hecho de echar desmadre, ¿no? O sea, el hecho de bailar, de cotorrear, de pasársela chido, sudar, ¿no? Y creo que sí representa mucho la banda jalapeña, pero también nos representa a nosotros como esto, como buscar echar desmadre, buscar bailar, no sé. Me lo estás trapeando, me lo estás trapeando, si quieres. O sea, realmente la puedes utilizar para bailar, la puedes utilizar para cotorrear, si quieres hasta de música de fondo, o sea, realmente la música, la pierna es como tú la quieras utilizar, pero nuestra intención realmente es hacerte pasar un buen momento, ¿no? O sea, mucha amargura hay en estos últimos tiempos, así que necesitamos como una válvula de escape, ¿no? O mucho, mucho indismo, ¿no? También. Indismo. Mucho indismo, que a veces como que llega a ser muy formal la música jalapeña, ¿no? Aunque las supuestas son frescas y son muy buenas, llegó de repente un loop, ¿no? Y siempre sentamos como que algo que que pegara, bueno, no que pegara, o sea, más bien como que algo que fuera más cotorreo. Sí, en la pierna hay letras, bueno, vos, Vicky, la vocalista. Sí, yo. Ella es encargado de darle la forma. Hay, como tú dices, el fondo es instrumental, pero nosotros nos enseñamos para que también haya cosas muy reconocibles, por ejemplo, el Masha Machine, que es la rueda que estamos en Singularita, cuando la escuchas te vas a dar cuenta que hay muchas referencias a bandas que a nosotros nos gustan, y sobre todo a sonidos que nos caracterizan en lo personal, ¿no? De altras, ¿no? Posiblemente, bueno, más que beats electrónicos, porque no nos gusta nada como electrónicos, si tenemos, o sea, sobre todo los tempos muy, muy marcados, ya ves que el funk y el disco son sonidos que básicamente levantan o hacen que te muevas o que bailes. Lo que hacemos con la pierna, o en este caso, Masha Machine, es un homenaje a todas las rolas que nos gustan o a todas las instrumentos musicales que tenemos y las juntamos en un solo track. O sea, sobre todo en el... Bueno, ya lo van a escuchar, pero en la parte instrumental se da uno cuenta o inclusive no se puede dar uno cuenta, ¿no? Y tendrá que descubrir el escucha de qué va la... el Masha, ¿no? O sea, recalcando que el Masha es la desaposición de uno o más canciones que son modificadas, alteradas y mezcladas para generar una nueva canción. Regularmente, muchas de las canciones que escuchamos día a día traen muchas, muchas, muchísimas, traen el mismo... los mismos acordes o incluso la misma progresión de acordes, no sé cómo decirlo. Y creo que es así, ¿no? O sea, lo que empezamos haciendo fue una progresión de acordes y en estos acordes surgieron muchas canciones que se parecían. Entonces dijimos, wow, se parece, se parece, se parece. Pues, tiene que modificar un poco. Claro, y empezamos a modificar un poco, tal vez un poco, subir el tono o modificar un poco el tono, pero era como en una rola meter muchísimas de las rolas que suenan parecidas. Entonces fue como un juego, empezamos como un juego y lo interesante es que salió una canción pues bastante, digamos, guapachosa, ¿no? Lo cochó. Lo cochó. Y mezclada, claro. Y lo cochó. Lo cochó. Pues, realmente cuando inició este proyecto, yo estaba como en mi casa escuchando parte de lo que ellos pues ya habían hecho, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, sí está, está chido esto. Entonces yo lo que hice fue como pues decirle a él que por favor me llevara, aunque sea como pues para hacer coros o ir pues a verlos cómo grababan pues estas, algunas de las canciones que pues que ya se tienen, ¿no? Entonces fue así como que poco a poco yo me fui este, integrando y pues así surgió. Entonces ya después de eso creo que pasó un tiempo, como ¿cuánto tiempo? Como un año. Es que lo que pasa, perdón que interrumpa, es que teníamos otra, otra vocal, Mali, un saludo, pero bueno, sí, sí, sí tuvo que, por cuestiones personales, etcétera, pues ya no pudo contar, o sea, ya no pudo estar con nosotros y en eso, este, Vicky, pues entró en su reemplazo, pero regularmente las letras y todo pues las sacamos entre todos, ¿no? Creo que tenemos una rola todavía más emblemática, pero queríamos darle, pues, sí, claro, que tiene que ver más con nosotros, pero esta rola todavía está como en un proceso de hacerle un video, queremos hacerla ya un poco más profesionalizada, pero esta también, o sea, creo que sí es parte de nosotros, porque como decíamos, en vivo, por ejemplo, hemos tocado algunas ocasiones en vivo y nos echamos acá, este, medio cover zones, este, de disco, ¿no? Por ejemplo, entonces esta canción trae eso, trae la esencia, que es mashup, mashup, lo más interesante, creo, puedo decir, es que tenemos algo raro en este sentido, porque, por ejemplo, usamos una jarana que conectamos con un wah para que suene como una cosa rara, ¿no? Entonces, como esto muy jalapeño de jaranas, pero sí, creo que esta canción sí nos define, pero todavía hay otra que podría ser nuestro emblema. Mashup Machine, ya está en Spotify, es un maxi single, tiene cuatro bolitas, una pues es Mashup Machine, otra es Mashup Machine, pero apúntico, otra es Mashup Machine, en versión remix, un poquito noventero, como recordando un poquito los ritmos de playa de ese entonces, y pues si te gusta la canción y quieres cantarla en el baño o en donde quieras, está la versión instrumental para que la puedas cantar a gusto, Cosa que me gustaría ver de muchas bandas, ¿no? Que a veces dieran como que el instrumental hasta para el fondeo que se utiliza en este momento, por decirlo así, o algo por decirlo. Creo que muchos de los integrantes somos muy románticos al formato físico y muchos de nosotros, o tal vez un porcentaje menor, compramos alguna vez sencillos, ¿no? Y como tú decías, en los sencillos venía que es la versión remix, que es la versión de ocho minutos, que es la versión de dieciséis minutos, que es la versión de radio, que es la versión de tanto, y pues nosotros queríamos como también no solamente soltar una canción que esté aislada, ¿no? O sea, que solamente entres a Spotify y digas, ah, está chida la canción, pero bueno, ya no hay más. O sea, no, me gustaría como que vieran que podemos hacer, con esa canción podemos hacer cientos de miles de versiones y también invitamos a la gente que también haga sus propias versiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues las rolas están como en Creative Commons, o sea, básicamente tú puedes hacer tu remezcla, tú puedes hacer esto y a nosotros pues encantados, ¿no? Que haya más versiones, que haya más formas de escuchar la canción. ¿Qué tal, yo soy Fateka? Yo soy Victoria Zambel. Y yo soy Shok. Por aquí arriba está José Sintel Esteban y Rufus en el banco. Y bueno, nosotros vamos a pie en el Sustana, les recordamos que nuestro sencillo Mashup Machine ya está en constante rotación en tu distribuidor digital y tu preferido a iTunes, Spotify, Instagram, Instagram, lo que tú quieras, o Facebook, SoundCloud, YouTube, YouTube, a partir de este primero de junio, que de hecho, cuando vean esto, seguramente ya está. Y pues nosotros somos en el Sustana, y. Chao. chau. 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 Gracias por ver el video.